¡Vuelven a deslumbrar y dejar a más de uno con la boca abierta! Es el libro que documenta los personajes, lugares y escenas poco comunes que hay que ver para creer. En esta edición figura Amadeus López, mexicano de New York, al que le llaman mandíbula de acero. Y es que su fuerza es tal que puede hacer acrobacia aérea colgado solo de su boca. ¿Y qué me dicen de este artista de Detroit? Con un talento muy especial o en realidad dos, porque puede dibujar con ambas manos al mismo tiempo. Sus manos pueden realizar dibujos reflejados o diseños completamente diferentes e increíblemente complejos. Y si hablamos de arte, este escultor de New York descubrió en la cuarentena su habilidad por esculpir obras sobre quesos cheddar. Algo muy práctico porque puede consumir las sobras mientras trabaja. Y si hay alguien que sabe de trabajo balanceado es este médico de 65 años. Es profesor de patología en la Universidad Northeast de Ohio. Y en su tiempo libre se dedica a realizar todo tipo de malabares y acrobacias. Y vean nada más este arte de la precisión. Fiona Parkinson recorta figuras de las frágiles alas de mariposas disecadas para crear impresionantes y diminutas obras. Usando métodos de taxidermia y una técnica propia de conservación. A ella sí que no se le tiembla el pulso. Y el mejor amigo del hombre no podía faltar en esta serie. Esta Golden Retriever llamada Rae, que en inglés es oreja, escrita al revés, se ganó el cariño de miles de seguidores. Rae nació con una lesión en la que perdió su oreja izquierda. Y la derecha migró hacia la parte superior de su cabeza. Lo que resultó en una apariencia única, similar a un unicornio. Sin duda son auténticos animales, personajes y lugares que dejan en claro por todo lo alto que jamás este mundo dejará de sorprendernos. Gabriela Vélez, Telemundo.